Día número 2 pintando a Julián Álvarez Tocaba empezar con su jersey y ya saben que me gusta estar uniformada Aunque esta vez no tenía con el número 9 Pinté la medalla y después las partes blancas que no grabo porque no se ve nada Me despedí de mi perro porque fui a jugar fútbol y metí doblete como lo haría Julián No, la verdad no metí gol Regresé y seguí pintando porque creo que lo hago mejor que meter goles Y claro, que no falte el parche de campeón del mundo Quise hacer algunos detalles del escudo con mis plumones busca Pero no fue una buena idea y regresé al pincel Por cierto, ¿cómo olvidar ese partidazo contra Francia? Una locura Como toda estrella de fútbol fui a descansar, desperté y seguí con los últimos detalles de la camiseta Y así voy, dale like y suscríbete para la parte 3